Muy, muy delicada. Yo hice un análisis estrictamente electoral del hecho y entendiendo que en la primera vuelta los tres candidatos que van a sumar más votos serían, por supuesto, Petro, Fico y Fajardo. Los votos de Fico lo llevarían a competir en la segunda vuelta con Petro. Los votos de Fajardo no se van a ir para Fico, se van a ir para Petro, lo cual trae como resultado que Petro gane. ¡Gracias!